Señor, en el caso del Vestel Guardiño, usted ha dicho que va a pedir que se haga un lado. ¿Qué significa que se haga un lado? ¿Que venga el sindicato o que siga en el sindicato a ver el sindicato de la sindicato de educación? ¿Qué es que se haga un lado? Que nada debe de estorbar el propósito de mejorar la educación. Y no va a haber cascos en México. Por lo tanto, vamos a que se actúe con apego a la ley. No se va a proteger desde la presidencia a ningún grupo de interés creativo. Vamos a actuar con rectitud. No establezco relaciones de complicidad con nadie. Esa es una ventaja que tenemos. Somos libres. Vamos a gobernar para todos los mexicanos y vamos a hacer lo que le convenga a los ciudadanos, lo que le convenga al pueblo y lo que le convenga a la nación. No vamos a estar subordinados, dependientes de ningún grupo. Pero ella seguiría como líder del sindicato autónomo. ¿Usted no la podría estar porque es un sindicato autónomo? Hay que ver esto. Yo lo único que puedo comentarle es que si existen estos casicazos es fundamentalmente por la protección que tienen desde arriba. Si no, no. Insistiría. ¿O ustedes opinan lo contrario? ¿Se le cobra los privilegios entonces a él más o qué va a hacer con la maestra? Sencillamente los maestros van a decidir democráticamente quiénes van a ser sus representantes. Miren, en muchos sindicatos ni siquiera se garantiza el voto secreto en la elección de sus dirigentes. No hay democracia. Para esto como para otras cosas, el remedio es la democracia. Muchísimas gracias.